Hacer farmacia es escuchar y ofrecer la solución más adecuada a cada paciente. Es gestionar, administrar y sacar adelante un negocio. Es hacer de sanitario y cuidar la salud de las personas. Hacer farmacia es realizar muchos roles y a veces es complicado llegar a todos. Y por eso estamos aquí, para caminar contigo, acompañarte en el hoy y el mañana. Y hacerte llegar allá donde te propongas. Porque sabemos que la farmacia es una gran parte de tu vida. Y desde Fedefarma queremos hacértela más fácil. Y es que en Fedefarma hacemos. Lo hacemos todo para la farmacia. Innovamos en distribución para ser más ágiles y efectivos. Fortalecemos el equipo farmacéutico con formaciones que se adaptan a ti, a tus necesidades profesionales y de gestión. Y te acercamos más de una veintena de servicios avanzados para impulsar la farmacia frente a los retos del día a día. Todo ello para mejorar la rentabilidad y hacer crecer las farmacias de cada uno de nuestros socios. Desde 1928 somos una cooperativa comprometida con la salud y la profesión. Y nuestro propósito es construir contigo la farmacia del mañana. Fedefarma. Hacemos farmacia. Hacemos futuro. Hacemos futuro. Gracias por ver el video.